¡Hey, hey! Y de ahí es de donde saca Los archivos y los revisa Sendris in Leaks para poder compartirnos Que hay de nuevo, que está escondido Que NetMorrel no está publicando Pero igual ya está añadiendo al juego Y como estás viendo en pantalla, nos pregunta O bueno, pregunta ahí En su grupo y lo que sea ¿Quién tiene esta unidad, por favor? Y pone la imagen de Filo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y yo sé que tú también Alguien le comparte Todo lo que son las skins completas para que pueda Comparar y analizar de algo que ha encontrado Y él necesita esta información Porque no las tendrá a la mano, yo que sé Y luego de eso, él dice Acabo de encontrar una skin Que es nueva Para Filo, al parecer Sí, y no solo la ha encontrado Como algo que estaba escrito Si no se ha tomado la molestia y el tiempo De poder armar el modelo 3D Para poder compartirlo también Dice, ¿ves? No, han añadido solamente Las piernas, no tengo el modelo completo Pero ya tengo una parte de lo que es una skin Totalmente nueva para este personaje Que es de colaboración Y que es mega random Que le den una skin Porque no hacen eso Con excepción de que estén lanzando una collab Porque si no, ¿por qué sacarían Una nueva skin para un personaje de collab? Que esas solo vienen cuando hay collab disponible Y habíamos tenido leaks hace mucho tiempo Que indicaba que lo más probable Es que la siguiente collab que teníamos Era una red run No sabíamos todavía cuál Pero como está viendo en pantalla Ha encontrado en los archivos Ya el modelo para armar 3D completo Que lo ha armado en su programa Este que utiliza de desarrollo Yo que sé Y vemos que tenemos una skin De armadura o algo así De caballera Vamos a llamarlo si quieren Azul Para Filo La pollita fina De toda la vida Collab Shield Hero Con los leaks que teníamos en el pasado Podemos pensar De que se viene la red run Se viene la bendita red run De Shield Hero Collab Una que no me esperaba Que llegue tan pronto ¿Cuánto tiempo? ¿Ya pasó un año? ¿Recién? ¿Desde que llegó esta collab? ¿O un poco más, no? No, realmente Más Realmente más Más de un año Ya pasó desde que llegó por primera vez Pero bueno Gara de la edición Paren todo Yo aquí estaba hablando De que mira Ha pasado más de un año Desde que llegó esta colaboración Y todo eso Pero al final No significaba de que Vaya a llegar el día O sea la siguiente collab Lo que sea Y Seven Delsin Leaks Mientras estaba editando este video Se lanzó tremendo bombazo Para confirmar Recontra Mega Dejar claro Que la Shield Hero Collab Esto es un mensaje oficial de él Ya no es simplemente Lo que estaba mostrando bien Encontrado Y por especulación Podremos decir No, él ya Oficialmente Lo que yo estaba mencionando Prácticamente ¿No? Encontró De la Shield Hero Collab Los archivos En el juego De la skin Lo que indica Que está regresando Los modelos Son de la misma filo Son de las piernas Y nos comparten la skin Solamente las partes De las piernas Son lo nuevo La parte de arriba Es de una skin Que ya había Pero es que Es de una skin Que no existe O sea Va a salir Recién Lo que indica Colaboración Y la fecha específica Él no lo puede confirmar Porque mira Este año Las colaboraciones En fechas Hemos tenido Una en enero Que ha sido random Si es que nos guiamos Por años pasados Debería ser abril Pero Está dispuesto a cambios Porque este año Está todo bien raro Con lo que está haciendo Netmarble y demás Entonces hay que estar Muy atentos a eso Y demás Pero ahí ya El mensaje me agarró frío Mientras estaba en la edición Eso es lo que quería Recontrame a compartir 100% ahora mismo En pantalla Y nos pone el siguiente Mensaje también Shield Hero Red Run Como colaboración Tendría bastante sentido Y no olvidemos Que los códigos Porque está escondido Me refiero De los personajes Que se filtraron Ya semanas atrás Para una Red Run Era Song Como el código Como la clave Song Guión bajo Y ahí venía la descripción Que uno era King Y el otro era Song Guión bajo Soldier Si tú eres Mucho más fan Que yo De Shield Hero Porque te sabes más Los personajes O lo que sea ¿Cuál podría quedar Entre estas descripciones Que igual no es una descripción Total de lo que va a ser El nuevo personaje Porque al final Termina siendo Una Cosa que ellos utilizan Como clave Como código Para poder hablar Sobre esto Y demás Pregunto yo Para que me compartan En los comentarios Ahí tenemos una imagen Del Gouter Y el máximo CC Que puede llegar Si tendrías todo Extremadamente Chetado Maxeado Que es 77442 Con la skin De Guild Wars Y demás Que también le están dando Que es lo normal Y por último Tenemos imágenes De April Fool's Un montón de imágenes Nuevas Muchas más De los que nos estaban Compartiendo En un inicio También Como puede ser La de Meliodas Rey Demonio Que eso ya estábamos Viendo un poco Pero lo estás viendo En pantalla Para que lo puedas Apreciar mucho mejor Tiene un acabado Diferente Se ve como Medio pasteloso ¿Cuál sería el sentido? Es como si fuera Una témpera Acuarela Pastel No sé Yo lo veo así Medio caricaturasco Animesco No sé Pero se ve A base de que Habrán hecho Esto de acá No lo sé Tenemos a Gela Que me sorprende Bastante que le den Este amor a Gela Pero también recuerda Que está disponible En el banner Por algo Será que le están Dando amor Tal vez el DC No les gusta mucho Y por eso Le están dando cariño Me gusta mucho Está bonito Está bonita Está bonita Tenemos a El Rey Demonio Zeldris Que este es más Como un cómic Rey Demonio Zeldris Y más que nada Por las sombras Me recuerda Yo que sé Un cómic De Batman No lo sé Pero tiene como Un estilo de cómic Así como yo lo interpreto El estilo del April Fool's Que le han dado Tenemos a Elizabeth Reina Elizabeth La última que salió Con otra vez Un estilo más Animeesco Al final Todos los diseños Que tenemos aquí Son anime Entonces no sabría Cómo describir Este de aquí Más anime De lo que ya teníamos Como estilo anime Que son Porque este es un anime Yo que sé Mejor random Pero está Está bonito No me disgusta A mí me gusta bastante Sí, está bueno Van Tesoro Sagrado Que este es más April Fool's De super troleo El Van Tesoro Sagrado Con el estilo más simplón Que es como dibujado A colores O sea, simples No me refiero A nada complicado En tema de No hay sombreados Ni nada de eso Y de ahí por último Tenemos a Arturo Del Caos Que es Chibi Arturo del Caos Versión Chibi O versión Ah, ya sé Que me recordaba esto Las chicas superpoderosas ¿No? Pero Más parece Las chicas superpoderosas La nueva versión Que existe En la actualidad Que es La serie O sea, la original Yo me refiero Esa es la La God La serie original La chica superpoderosas Era buena Pero me recuerda un poco A eso El Arturo También estilo Chibi Si quisieran ver por ese lado Bueno, también podemos verlo Por ese lado Pongo todas de una sola En pantalla Para que hagas tu comparativa Y me digas en los comentarios Cuál es la que te gustó más Y ahora sí Volviendo al tema De lo que es la colaboración Que pues me agarró frío Y tuve que poder explicar Y editar todo esto Para que quede mejor En el video Con la información Al tanto de lo que teníamos Ultimito ¿Te gusta o no te gusta? Red Run Shield Hero Collab Lo más probable Que sea la siguiente colaboración No hay una fecha confirmada Porque este año Las fechas están por todos lados En tema de contenidos Ahora estamos teniendo Un festival de primavera Que ni idea Que a alguien se le ocurría Que iba a llegar Un festival de primavera O sea, no existe Se lo han inventado recién ahora Y por eso te digo Si esta fuera la siguiente collab Que las probabilidades Están a favor De que Shield Hero Sea la siguiente Y aunque no lo sea Igual va a tener Una Red Run este año Porque no por nada Están agregando Nuevas skins ¿Le harías summon o no? ¿Te gusta o no? Y compárteme en los comentarios ¿Qué personaje crees Que sería el nuevo? Los dos nuevos Que es una Red Run Y una Red Run Llega con dos nuevos Para ver si latinamos En lo que estamos especulando Y demás Nos vemos en el próximo Cuídate mucho Chau 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 chau